Rock, 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 bared on the track, boy Formamos tan buen equipo, que las sombras me de alipo Llegamos con tres añitos, eran muy pequeñitos Eran muy pequeñitos Eran muy pequeñitos Algunos lloraban poco, que se llevó un momento suco Pero pronto entendimos, que este cole está divino Vinimos para aprender y pasarlo súper bien Vinimos para aprender y pasarlo súper bien Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien Comenzamos con los cuentos Madre mía, qué momentos Tras el verano volvimos Ambea y Jolie conocimos Pupi y Chico Año Esto es serio, no se engaño Viajamos para la historia Ya lo guardo en mi memoria Guardo en mi memoria Guardo en mi memoria ¡Qué misiones, qué alboroto! Esto ha sido un terremoto Y nos estamos muy satisfechos De lo bien que lo hemos hecho Otra de vuestra urinaria Nos espera con primaria ¡Sois grandes campeones! ¿Valeis vuestro peso? ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!